El ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, acusó hoy en el conocimiento del recurso de apelación al director del PECCA de cometer un ilícito, el cual detonó en el arresto del ex procurador. Conectamos en vivo con nuestro periodista Osiris Mora desde la Corte de Apelación del Distrito Nacional con más detalles. Adelante, Osiris. Gracias. Buenas tardes. Tal como indica la acusación por parte de la defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, se hace en el marco del recurso de apelación que busca celebraría la medida de coerción de 18 meses de prisión al ex jefe del Ministerio Público. El ilícito consiste, según el abogado Eduardo Balcácer, en desnaturalizar una firma del ex procurador en la cual se condicionaba la aprobación de un pago bajo la normativa legal y vinculado a una propiedad que pertenecía a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Debe de abrir, pero Camacho, de forma sabia, ladina, como le caracteriza a él, porque el flore el pasado ha aprobado debido a que cumplió el proceso legal para dar a entender a la jueza, acuó de que eso fue justamente el no ser el voto. Asimismo, el togado solicitó la colocación de un audio en el cual se escucha al ex procurador quejarse por la referida falsificación. Lo que han escrito, aprobado, debiendo cumplir el proceso legal, en lugar de poder, aprobado, debiendo cumplir el proceso legal. Me han falsificado mis letras en la medida de coerción. Lo que nosotros hemos hecho es una pregunta, porque la presencia ni siquiera se usó la delicadeza de decir que iba a reproducir el audio, en qué minutos, sino que el doctor Estén le usó la palabra y sale un audio. Y así no es. El proceso se conoce. La jueza presidenta de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Pujols, estableció un cronograma de trabajo en donde definió horarios y a partir de las 3 de la tarde será en donde el Ministerio Público comience con sus alegatos. De mi parte es todo. Retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora. Por supuesto, estaremos pendientes al desarrollo de este tema.